Este es un informe especial. Ya reportamos otro incendio estructural en la capital. Este es exactamente en la entrada de la colonia, el reparto por arriba, muy cerca de la casa del embajador de Estados Unidos. Esta vivienda es construida de materiales, no es de madera y aún así ha tomado fuego. Vecinos en el sector señalan que podría haber sido un cortocircuito lo que habría provocado este incendio, este nuevo incendio en la capital. Vamos a trasladarnos con mi compañero Gerson López a conversar con las personas para observar, para tomar su versión. ¿Qué es lo que ha pasado en este sector? Está bastante complicado el acceso. Sin embargo, vamos a consultar a las personas qué es lo que ha sucedido. Con este compañero sería el tercer incendio estructural registrado en la capital, solo este día. Caballero, ¿usted sabe qué fue lo que pasó? No, tita, yo acabo de llegar. Bueno, vamos a trasladarnos por aquí, a donde están los vecinos, para que nos comenten qué es lo que ha pasado aquí en la colonia, el reparto por arriba. Y así confirmar con ellos si esto podría haber sido un cortocircuito. Buenas tardes, madre. ¿Qué fue lo que pasó? Es que el viejito es el dueño de la casita y estaba reventando cohetes, pero no supimos si el juez que le puso juego. Entonces habría sido por pólvora. Y de seguro que eso fue. Sí, por eso fue. Bueno compañeros, ustedes ya han escuchado la versión de la vecina. Vamos a preguntarle aquí a otro caballero. ¿Usted sabe qué es lo que pasó? No, no tengo idea. Bueno, cortocircuito o por quema de pólvoras. Venga madre, buenas tardes. Buenas. No, yo lo que escuché es que el señor, el que vive ahí, estaba tirando cohetes. No el de la vivienda, sino otra persona. No, es un señor, está allá, que estaba tirando cohetes. Bueno, vamos a tratar, compañeros, de llegar hasta donde está el señor de la vivienda para ver si él nos da más detalles. Mientras tanto, observamos las imágenes. Pavoroso incendio estructural registrado aquí en la colonia El Reparto por Arriba. El tercer incendio estructural de este día, el cuarto, el cuarto, el cuarto incendio estructural de este día. De igual forma, vemos cómo elementos del cuerpo de bomberos están tratando de apagar las llamas. Cuidado, Gerson. Bueno, aquí hay bastante lodo en el sector, pues está bastante mojado, pero nosotros continuamos llevándole a ustedes los detalles de este nuevo incendio. Miren ustedes en las imágenes, ha quedado completamente quemado. Caballeros, ¿ya han logrado apagar las llamas? Sí, ya está controlado, gracias a Dios. Es una casa abandonada, una casa abandonada que produjo una zacatera, agarrofuegos. Solo hubieron pérdidas materiales. ¿Aquí no hay personas lesionadas? No, gracias a Dios, no, todo tranquilo. Bueno, esto es lo que nosotros a esta hora del día le podemos informar. Un nuevo incendio estructural en una casa abandonada. Vecinos dicen que podría haber sido un cortocircuito. Sin embargo, otros mencionan que un vecino del sector estaba quemando cohetes. Y que también eso podría ser otra causa por la cual esta casa habría tomado fuego. Si no tienen consultas, compañeros, yo retorno con ustedes. Hasta los estudios principales en cámaras de Gerson López.